Es el momento de recorrer una noche más, llena de historias, recorridos, fantasmas, demonios, rituales, rituales y mucho más. Este es el cartel paranormal de La Mega. La Mega. Buenas noches, bienvenidos al cartel paranormal de La Mega una noche más, noche de domingo, hoy 19 de mayo del año 2024. Chequeamos sonido, chequeamos imagen de las redes sociales, tiktokers, youtubers, facebookeros, cómo andamos, se oye, se ve, la gente está presente, como dicen por ahí. Buenas noches para todos ustedes, los que obviamente nos sintonizan en su radio en La Mega en Colombia. Gracias, buenas noches, feliz fin de semana o cierre de fin de semana mejor, que sea una semana maravillosa la que entra en este momento, que les vaya muy bien en el estudio, en su trabajo, en sus cosas, en sus relaciones, en el billete, en la salud, en todo lo que se propongan esta semana, ¿no? Chévere, que les vaya muy bien. Aquí vamos a estar acompañándolos en este viaje por el universo del misterio, Polo Urrego y yo, Dani Tres Palacios, el Tripas. Y usted, de pronto, en su camión, en su carro, en su taxiuris, como digo yo, en su Jack Sparrow, en su casa haciendo trabajos, o simplemente ahí, acostado, chismoseando redes sociales, ¿no? Que se la uno mucho tiempo ahí. Pase en TikTok video tras video, en Instagram, Facebook, bueno, un abrazo grande. Estén haciendo lo que estén haciendo. Que estén acá con el cartel paranormal, este espacio que da domingo a jueves de 9 a 12 de la noche. Algunos domingos hay especiales, pero igual, así cuando nos transmitimos en redes, en el radio nos sintonizan, en la aplicación, o cuando hay lunes festivo, el domingo les dejamos especial, ¿no? Para que eso lo tengan presente. Bueno, manos a la obra con algo bien interesante. Ya voy a estar contactando al Monseñor Andrés Tirado para que nos amplíe la información de algo que veníamos anunciando en el cartel paranormal acerca del Vaticano. Les habíamos dejado el clip en la cuenta de Instagram, el cartel La Mega, también se las compartí en Dani Tres Palacios, donde hay mucho debate, ¿no? A veces se pone bastante pesado el debate cuando se toca el tema de la religión, ¿no? Aún no nos sabemos comportar cuando de religión se trata de política o de fútbol, ¿no? Esos son agarrones tremendos. Pero ahí está el clip donde se decía que cuando se publicó el primero, que el 17 de mayo, que fue el viernes, el Vaticano iba a decir algo acerca de los fenómenos sobrenaturales. Entonces ahí empezó a la gente a alegar, no sé qué, eso es mentira. El viernes 17, efectivamente, ahí sí, como decimos en lo paranormal, se manifestó el Vaticano y dijo algo respecto a esto y que entró en vigencia hoy, domingo 19. Si usted de pronto dice, no, eso no lo anunció nadie. Salió en obviamente en los diferentes medios del mundo, en New York Times, la CNN y hasta la misma página del Vaticano en su portal de noticias se manifestó respecto al tema. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Qué es lo que encuentran en la página del Vaticano? El Pulpo Paul nos va a leer esto, que a partir de hoy empieza a ser vigente. Ya ahorita nos va a leer a ver que cada uno que entiende, yo le echo un repaso. Y en mi resumen, haciéndole spoiler, es que el Vaticano dice, mire, en muchas partes del mundo ya la Virgen se estaba apareciendo hasta en una taza de chocolate. Vamos a meterle más seriedad al estudio de los fenómenos sobrenaturales en el mundo. Para ellos dar el aval de, oiga, sí, hubo un milagro, se apareció la Virgen, se apareció Jesús, se apareció un santo. ¿No? No era como a la loca que en cualquier pueblo o en cualquier lugar un padre decía, oh, en esta se apareció la Virgen y montaba un altar y la gente iba y rezaba y daba dinero. Yo lo tomé por ese lado, como que el Vaticano dijo, le vamos a meter seriedad al asunto, más seriedad al asunto. Y vamos a investigar más a fondo cuando algo suceda para que, como cuando la iglesia estudia a un santo, ¿no? Eso no es de afán que la gente dice, ay, Daniel Tres Palacios me hizo el milagro y todo el mundo, oh, santo. No, la iglesia hace un estudio y es todo un proceso el que hacen para decir fulano de tal es un santo. Eso no es de afán. Y yo creo que lo mismo van a ser con los fenómenos sobrenaturales. Claro, cuando la iglesia va a entrar, digo, apariciones de la Virgen, apariciones de Jesús, de un santo, algo que relaciona a la iglesia. Y van a decir, un momento, ah, que en Colombia dicen que en un lugar se apareció la Virgen. Pues, hombre, vamos a hacer el estudio a fondo para no decir que ya es un milagro y ya la gente se puede hacer fila y pongamos una vela y dejen limón allá. No, yo lo tomé así. Vamos a leer y ahorita voy a invitar aquí al Monseñor Andrés Terao para que nos dé su versión, su explicación de lo que el Vaticano dijo. Pulpo, buenas noches. Bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Cómo está usted? Dani, ¿qué más? ¿Cómo me he leído? Bien, sí, señor. Bueno, muy bien, Pulpo. Entonces, esto es de una página de noticias del Vaticano, lo que el Pulpo nos va a leer. Sí, señor. Porque es interesante. Ahorita vamos a hablar de los milagros, pero pues obviamente vamos a ver qué es lo que ha dicho la iglesia, que mucha gente decía que mentiras, eso no van a salir con nada. Así fue. Salieron, sacaron su comunicado. O sea, es algo real para los que decían que no, que eso era paja. Pues, Pulpo, entonces vamos a leer qué es lo que ha dicho el Vaticano referente a los sucesos sobrenaturales. Adelante. Antes de empezar, Dani, yo quiero explicarle a los oyentes la siguiente frase, Nihil Obstat. El Nihil Obstat es un documento que está leído, verificado y aprobado por el Vaticano. Ok, perfecto. Es una terminología como para que cuando salgan el documento no vayan a preguntar, ¿qué es eso? No, es un documento aprobado. Ok. No, es que lo que estamos diciendo, o sea, real. O sea, para el que decía que eso no han dicho nada, eso es pura paja. No, el Vaticano se manifestó este fin de semana respecto a los fenómenos sobrenaturales. Vamos a leer el documento y ya ahorita el monseñor Andrés Tirado nos dará su explicación. Adelante, Pulpo. Artículo extraído de VaticanNews.va. Las normas para el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales han sido actualizadas. Así lo establece el nuevo documento de Dicasterio para la Doctrina de la Fe, publicado el viernes 17 de mayo, que entrará en vigor el domingo 19. Fiesta de Pentecostés. El texto va precedido de una articulada presentación del cardenal perfecto Víctor Manuel Fernández, a la que sigue una introducción en la que se identifican seis posibles conclusiones. Serán posibles pronunciamientos más rápidos en respecto a la devoción popular y, por regla general, ya no se involucrará a la autoridad de la Iglesia en la definición oficial de la sobrenaturalidad de un fenómeno que puede requerir mucho tiempo para ser estudiado en profundidad. La otra novedad es la mayor implicación del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que tendrá que aprobar la decisión final del obispo y podrá intervenir motu propio en cualquier momento. En muchos de los casos de las últimas décadas en los que los obispos han expresado su opinión, el exsanto oficio ha intervenido, pero casi siempre lo ha hecho entre bastidores y se ha pedido que no se hiciera público. Motivando ahora esta implicación explícita del Dicasterio está también la dificultad de circunscribir a nivel local fenómenos que en algunos casos alcanzan dimensiones nacionales e incluso globales, de modo que una decisión relativa a una diócesis también tiene consecuencias en otros lugares. Las razones de las nuevas normas. En el origen del documento está la larga experiencia del siglo pasado, con casos en los que el obispo local o los obispos de una región declararon muy rápidamente la sobrenaturalidad y luego el santo oficio se pronunció de forma distinta, o casos en los que un obispo se expresaba de una manera y su sucesor de la contraria. Luego están los largos tiempos necesarios para evaluar todos los elementos para llegar a una decisión sobre la sobrenaturalidad o no sobrenaturalidad de los fenómenos. Tiempos que a veces consisten con la urgencia de dar respuestas pastorales por el bien de los fieles. Por ello, el Dicasterio comenzó en el 2019 a revisar las normas y llegó al texto actual aprobado por el Papa el pasado 4 de mayo. Un texto totalmente nuevo que introduce, como se ha dicho, seis posibles conclusiones diferentes. Frutos y riesgos espirituales. En su presentación el Cardenal Fernández explica que muchas veces estas manifestaciones han producido una gran riqueza de frutos espirituales, de crecimiento en la fe, en la devoción y en la fraternidad y el servicio, y en algunos casos han dado origen a diferentes santuarios esparcidos por el mundo que hoy forman parte del corazón de la piedad popular de muchos pueblos. Sin embargo, también existe la posibilidad de que en algunos casos de sucesos de acontecimientos de presunto origen sobrenatural se detecten problemas muy graves que perjudican a los fieles, casos en los que beneficios, poder, fama, notoriedad social, interés personal, se derivan de los supuestos fenómenos llegando incluso a ejercer dominio sobre las personas o cometer abusos. Puede haber errores doctrinales de reduccionismos indebidos en la propuesta del mensaje del evangelio, la propagación de un espíritu sectario. Así como existe la posibilidad de que los fieles se vean arrastrados detrás de un acontecimiento atribuido a una iniciativa divina, pero que no es más que el fruto de la fantasía de alguien, de su deseo de novedad, de su mitomanía o de su tendencia a la falsedad. Las orientaciones generales. Las posibles votaciones sobre el supuesto fenómeno. He aquí una lista de los posibles votos finales al término del disertimiento. Esto que está leyendo Paul en el cartel es la noticia al fin de semana del Vaticano, lo que ha dicho respecto a los fenómenos sobrenaturales. Estamos leyendo el documento y ahorita el monseñor Andrés Tirado nos dará una explicación desde el punto de vista qué es lo que, en otras palabras más sencillas, qué es lo que va a pasar a partir de este momento con los estudios de la iglesia sobre apariciones y cosas extrañas. Adelante, Pulpa. Nihil Obstat, no se expresa ninguna certeza sobre la autenticidad sobrenatural, pero se reconocen signos de una acción del espíritu. Se anima al obispo a evaluar el valor pastoral y a promover la difusión del fenómeno, incluidas las peregrinaciones. Prae o culis a beatur. Se reconocen signos positivos, pero también elementos de confusión o riesgos que requieren el disertimiento y diálogo con los destinatarios. Puede ser necesaria una clarificación doctrinal si hay escritos o mensajes asociados al fenómeno. Coratur. Están presentes elementos críticos, pero hay una amplia difusión del fenómeno con frutos espirituales verificables. Se desaconseja una prohibición que pueda perturbar a los fieles, pero se pide al obispo que no fomente el fenómeno. Submandato. Las cuestiones críticas no están relacionadas con el fenómeno en sí, sino con el mal uso que hacen de él, individuos o grupos. La santa sede confía al obispo o a un delegado la guía pastoral del lugar. Prohibiterum et obstrautur. A pesar de algunos elementos positivos, las criticidades y los riesgos son graves. El dicasterio pide al obispo que declare públicamente que no se permite la afiliación y que explique los motivos de la decisión. declaratio de non supernaturalite, superalitate. El obispo está autorizado a declarar que el fenómeno no es sobrenatural basándose en pruebas concretas como la confesión de un presunto vidente o testimonios creíbles de la falsificación del fenómeno. Eso es interesante, ojo. Claro, son como los pasos. Sí, no, no que solamente un vidente diga, ay, no, sí, tal cosa. No, eso le están metiendo más... Seriedad, fijámoslo así. Sí, exacto. No solamente, no, es que fulano dice que aquí se aparece la virgen, entonces vengan a orar. No, están metiéndole como un proceso diciendo, venga, hay que estudiar esto a fondo, ¿no? Es que entonces la virgen se apareció por todos lados, vengan a pedir aquí a hacer plata. Exacto. Procedimientos a seguir. A continuación se indican los procedimientos a seguir. Corresponde al obispo examinar el caso y someterlo a la aprobación del dicasterio. Se pide al obispo que se abstenga de hacer declaraciones públicas sobre la autenticidad o sobrenaturalidad, y también que vele porque no haya confusión y no se alimente el sensacionalismo. En caso de que los elementos reunidos parezcan suficientes, el obispo constituirá una comisión de investigación, contando entre sus miembros al menos con un teólogo, un canonista y un perito elegido en función de la naturaleza del fenómeno. Criterios positivos y negativos. Los criterios positivos incluyen la credibilidad y buena reputación de las personas que afirman ser destinatarias de acontecimientos sobrenaturales o estar directamente implicadas en ellos. Así como de los testigos escuchados, la ortodoxia doctrinal del fenómeno y del eventual mensaje relacionado con él. El carácter imprevisible del fenómeno, del que se desprende claramente que no es fruto de la iniciativa de las personas implicadas, los frutos de la vida cristiana y los frutos de la vida cristiana. Entre los criterios negativos figuran la posible presencia de un error manifesto sobre el hecho o posibles errores doctrinales, un espíritu sectario que genera división en el tejido eclesial, una evidente búsqueda de beneficio, poder, fama, notoriedad social, un interés personal estrechamente ligado al hecho, actos gravemente inmorales, alteraciones psíquicas o tendencias psicopáticas en el sujeto que puedan haber ejercido una influencia en el presunto hecho sobrenatural. Opsicosis, histeria colectiva u otros elementos que atribuibles a un horizonte patológico. O sea, que el tema sea clínico. Claro, o sea, le están metiendo más estudio a cualquier aparición o algo que digan, ay no, ya la Virgen se apareció, Jesús o alguien dice que recibe mensajes de Jesús de la Virgen. Tiene posesión. Sí, algo, le van a meter más profundidad al tema, a estudiarlo mucho más y no que en cualquier ciudad o pueblo ya, mejor dicho, digan milagro y hagan fila y se apareció la Virgen y le hagan un altar. Por último, debe considerarse de especial gravedad moral la utilización de supuestas experiencias sobrenaturales o de elementos místicos reconocidos como medio o pretexto para ejercer dominio sobre las personas o cometer abusos. Cualquiera que sea la determinación final aprobada, el obispo tiene el deber de seguir vigilando el fenómeno y a las personas implicadas. Según las nuevas normas, la Iglesia podrá discernir si es posible vislumbrar en los fenómenos de presunto origen sobrenatural la presencia de signos de la acción divina si en los eventuales escritos o mensajes de los implicados en los presuntos fenómenos no hay nada que sea contrario a la fe y a las buenas costumbres, si es lícito apreciar sus frutos espirituales o si es necesario purificarlos de elementos problemáticos o advertir a los fieles de los peligros que ellos se derivan. Y si es aconsejable, además, que sea reconocido su valor pastoral por la autoridad eclesiástica competente. Además, de forma habitual, no cabe esperar un reconocimiento positivo por parte de la autoridad eclesiástica sobre el origen divino de presuntos fenómenos sobrenaturales. Por tanto, como norma, ni el obispo diocesano, ni las conferencias episcopales, ni el dicasterio por regla general declararán que esos fenómenos son de origen sobrenatural y sólo el Santo Padre puede autorizar un procedimiento al respecto. Interesante, ¿no? Sólo el Santo Padre podrá decir esto es o no es. Sí, señor. O sea, alguien decía, no, esto ya lo ha hecho la iglesia siempre. No, repito lo que yo entiendo, ya nos va a explicar el monseñor Andrés, le metieron más seriedad al asunto. O sea, no que cualquiera en cualquier lugar del mundo diga, ay, aquí en esta pared se apareció la Virgen, oremos, ayercemos y que lo cojan como tema turístico. Claro, recolección de fondos, pero no, dicen un momento, vamos a manejar esto. Creo que esto lo venía haciendo la iglesia y al Padre Mecorrera en el tema de las posesiones. Habíamos hablado mucho que en las posesiones el Vaticano le mete mucho a su estudio. O sea, no es como, ay, ya la iglesia autorizó que todos hagan exorcismo. No, cuando usa un exorcismo hecho por la iglesia católica apostólica romana, eso es de tiempo. Eso no es de, ay, hay un Daniel Tres Palacios en Bogotá que está pues, vaya, háganle el exorcismo. No, eso lleva estudios a fondo. Entonces, repito eso con los exorcismos, pero creo que ahora es para todo. Todo lo que esté relacionado a apariciones y milagrosas. Monseñor Andrés Tirado, ¿cómo está usted? Buenas noches, padre. El monseñor puede activar su micrófono. Monseñor, monseñor, no lo oigo. No sé si ustedes lo oyen. Monseñor, monseñor. Oyen al monseñor. En TikTok están oyendo. Monseñor, el micrófono, ¿usted lo oyen? A ver, a ver. No, no lo oímos, padre. Hola, hola, padre. Padre, ¿no se le oye? No lo oímos, padre. ¿Algo pasa con el micrófono? ¿Algo pasa con el micrófono? Ahí, padre, algo falta con el micrófono. Se salió el padre. Ya lo vamos a conectar otra vez. Los chukis están atormentando al monseñor hasta ahora. ¿A esta hora y hoy domingo? Los chukis están atormentando y le mando la invitación atrás al padre que se nos está conectando en larga distancia. Vamos a ver. A ver, los chukis, chukis del demonio, dejen de atormentar al padre. A ver, monseñor. Ahí se volvió a conectar. ¿Aló, me escucha? Eso, monseñor, ahora sí lo dimos. Ahora sí. Ahora sí. Sé que se pone a llamar a sus amigues los chukis y miren, no nos quieren, no nos quieren. Monseñor, agradecerle por su espacio porque sé que hasta ahora está cansado porque viene de su eucaristía y todo esto. Pero bueno, monseñor, es que no podía dejar pasar esta noticia para que usted, que conoce estos temas a fondo, nos explique cómo usted cuenta el cuento bien contado. ¿Qué es esto del Vaticano? ¿Qué es lo que salió a decir y a qué se refieren con que hay cambios en los, como en los fenómenos sobrenaturales por parte del Vaticano? Monseñor, buenas noches y cuéntenos usted. Muy buenas noches, Dani. Muy buenas noches a todos los que están conectados. Quiero hacer una aclaración. Yo no pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Somos congregación sacerdotal internacional, católicos independientes. Pero desde hace más de 24 años me dedico al Ministerio de Liberación y Exorcismo y a la parapsicología de estos temas espirituales. Para mayor información, busque a su párroco, busque a su obispo, que le aclare lo que vamos a hablar en este momento para no causar confusión. Este pronunciamiento es un pronunciamiento muy esperado, muy esperado, muy importante, que acaba de hacer el Vaticano, en cabeza del Papa Francisco y del Cardenal Víctor Manuel Fernández. ¿Qué es lo que sucede? Podríamos empezar con las teorías de conspiración. Era tan esperado esta pronunciación, este documento que salió, que muchos estaban del mundo de la ufología, del mundo de la parapsicología, del mundo de la investigación, de los fenómenos paranormales, que saliera un pronunciamiento especial desclasificando muchos temas, así como lo hace la NASA, sobre el mundo espiritual, místico, paranormal. Pero se dieron cuenta que este documento es muy contrario a lo que se esperaba. Esperaban de que salieran noticias de que Jesús era extraterrestre, de que ya a la vuelta a la esquina vamos a tener contacto con los extraterrestres, con tecnología alienígena, que se iba a hablar del santo greal, que se iba a hablar sobre los estigmas, se iba a desclasificar muchos temas, pero lo que se dieron cuenta es que la cosa no era así como lo estaban pensando. Este es un proyecto que el Papa Francisco ya venía trabajando desde hace tiempo, y más precisamente empezaron a hacer unas propuestas en el 2019 para canalizar estos temas, ponerles una reglamentación específica, porque no la había. En el caso de los exorcismos y la posesión ya está muy reglamentada, pero en el caso de los fenómenos sobrenaturales, paranormales, místicos, espirituales, no era muy claro. Entonces, en 1978, el Papa Pablo VI, que le encantaba estos temas de ufología, igual Juan XXIII, y le gustaban estos temas del exorcismo, y le gustaban los temas de los milagros, y le gustaban los temas de los fenómenos paranormales, y por necesidad también de muchos obispos en el mundo, crearon lo que es una comisión especial y unas normas en las cuales estas normas, el título es normas para proceder en el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales, era como una guía para los obispos, obispos locales, regionales, que si le llegaba, que el poseído, que si le llegaba la manifestación de la Virgen, mensajes de los videntes, mensajes de la Virgen, que si había un milagro eucarístico, donde se transformara el cuerpo y la sangre, el vino y la hoste en el cuerpo y la sangre de Cristo, el mismo obispo localmente le diera solución. El mismo dijera, esto es lo que pasa, y yo creo que esto es legítimo. ¿Qué es lo que sucede? El tiempo ha cambiado tanto que tuvieron que volverse a reunir en esta comisión, en el Dicasterio de la Doctrina de la Fe, que es especializado en ese tesoro de la fe, esa tradición, en la cual por ahí se filtra todo, 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 todo lo que es doctrinal, lo que es moral, lo que es ético, lo que es teológico, lo que es Sagrada Escritura. Y en este Dicasterio, el Papa Francisco le entrega esta misión especialmente al Cardenal Víctor Manuel para hacer esta comisión y sacar una reglamentación específica, porque los tiempos han cambiado. Cuando en el 78 Pablo VI saca este documento, estas mismas normas, pues la cuestión era muy diferente. ¿Por qué nace? Porque viene de atrás una fuerza política dentro de la iglesia romana, donde le está diciendo, mire, está la Salet, está Lourdes, está Fátima y está Garabandal. Estos fenómenos hay que mirarlos desde otra perspectiva. Entonces nacen unos lineamientos donde al obispo le ayuda para el discernimiento. Hay algo muy importante desde el cristianismo primitivo, que es el discernimiento del Espíritu Santo. Viene discernir, de separar lo bueno y lo malo. Y en esa separación es los obispos que tienen que dar esta conclusión si es demoníaco, si es espiritual. Y en el 78 pues era funcional. ¿Qué pasó? Con el paso del tiempo y las tecnologías y la forma de poder comunicarnos a través de la voz, a través de las fotografías, las psicofonías, a través de los videos, a través de la internet, la radio y la televisión, el panorama tenía que ser más estricto porque ya no era una cuestión local. No era que se apareció la virgen aquí en los laches y entonces el obispo ya le da una solución, sino que de todo el mundo se van a enterar, así como este comunicado que lo lee Daniel, que muchos creyeron que no iba a salir y fue una conferencia que el cardenal Víctor dio y presentó este documento nuevo, donde a nivel mundial y a todos los obispos les dan unas directrices nuevas para estos fenómenos. Entonces debemos de entender de que la iglesia siempre ha tenido fascinación y siempre ha tenido un discernimiento sobre estos fenómenos paranormales. En el 78 se empezó a desarrollar, pero en el 2011 es cuando lo empiezan a despolvar y decir, bueno, ¿qué nos sirve? ¿qué no nos sirve? ¿qué podemos utilizar? Entonces ya ha venido una fuerza desde el 2019 diciendo, bueno, hay que reunirnos, bueno, hay que trabajar, pero bueno, a mí me pasó esto. Entonces un obispo decía, no, mire, que es que aquí afuera en Italia se apareció la virgen, el otro no, no, es que tengo un caso de transustanciación de la hostia que se convirtió en carne o en sangre en una eucaristía, un milagro eucarístico. No, es que tengo tal vidente que está dándome tales mensajes. Entonces se reunieron y dijeron, bueno, esto ya, esto ya lo supera. Queremos desarrollar un modelo, un sistema en el cual exteriormente, para que haya más transparencia, otras personas vengan a hacer esas investigaciones. Entonces ya no es el obispo que dice, es que esto es verdad, yo aclaro que sí es y doy fe y entonces como es el obispo hay que creerle. Ahora ya no. No, todo eso cambió desde hoy, que empieza a ser oficial ese documento. Entonces en el mundo religioso, católico, romano y de otras confesiones o líneas católicas, este documento es fundamental porque le da como una visión clara de lo que se puede hacer y no se puede hacer. En la iglesia romana, ¿cómo van a trabajar desde ahora? Eso es muy importante. El obispo puede dar un concepto de lo que está sucediendo, pero para él desarrollar ese concepto que pueda ir al dicasterio, o sea, pueda subir hasta el dicasterio, porque antes el obispo decía, no, esto es así, esto es verdad y lo digo yo, pero otro obispo llegaba y decía, no, pero yo no estoy de acuerdo. Y el suceso le decía, no, sí estoy de acuerdo. Y por allá en otro lugar, no, eso no es así. Entonces, para no pisarse en las mangueras, como se dice, desarrollaron esta metodología en la cual el obispo da un nula osta, un concepto en el cual él dice y presenta esta comisión de que sí hay algo paranormal que está sucediendo. Pero para ser válido este concepto que él está dando, tiene que reunir un grupo de investigación. En ese grupo de investigación tiene que estar un teólogo, que es el que va a mirar si va en contra de la revelación. Un día lo hablamos con Daniel, lo que es una revelación abierta, que es la salvación a través de Jesucristo, que ahí se reveló todo, que es lo que venía de los profetas, lo que Dios había mostrado en el Antiguo Testamento y se cumple en Jesús. Entonces, no hay nada más que hablar porque la revelación está en Jesús y ahí está la salvación y cierra el pico y ya no vamos a hablar de eso. Y hay otro tema que es la revelación privada y ahí entra lo que es los mensajes de las apariciones marianas, las visiones de los videntes, por ejemplo, manifestaciones paranormales, si lo queremos llamar así. Entonces, tiene que buscar primero un teólogo que descarte que lo doctrinal y lo teológico encaja en esa aparición, en ese fenómeno. Así lo llaman ellos, fenómeno, porque también ya le metieron para psicología. Aparte de eso, tiene que venir un canonista, una persona especializada en los cánones, en las reglas, en las leyes que rige la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, si el teólogo le dice, mire, yo no le veo ningún problema porque no va contra el depósito de la fe, no va contra la tradición, no va con lo que se enseña en la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero el canonista dice, no, aquí hay algo que va en contra de la administración de la Iglesia, entonces paran ese proceso. También buscan a un perito, pero un perito especializado en el caso. Entonces, si es, por ejemplo, una materialización de la imagen de la Virgen, o que la Virgen llora, entonces tienen que buscar varios peritos especializados en el campo de la ciencia. Pero ni el teólogo, ni el canonista, ni el científico, el perito, pueden tener vinculación directa con las personas que están viviendo el fenómeno. Tienen que ser externas a lo que se está viviendo. Y cuarto, un notario, porque el notario es el que va a escribir y va a dar fe del proceso que se está llevando. Lo último, ellos hacen su investigación, se reúnen, se llevan su tiempo y dicen, realmente, los cuatro llegamos a la conclusión de que es posible. El obispo hace una carta con el nula osta, diciendo, yo también me adhiero a esta investigación y yo en mi discernimiento veo que es bien, que es lícito, que está bien, que no hay problema. Eso lo llevan a la comisión que se va a encargar ahora de esa investigación, que es en el dicasterio. De ahí va a pasar al Papa. Entonces, el único que tiene la potestad de decir, ese milagro es así, esa aparición es verdad, esa profecía es cierta, ese milagro eucarístico es verdadero, es el Papa. Pero antes de llegar a eso, esta comisión del obispo con estos asesores que lo van a acompañar, inmediatamente, si encuentran algo que no es, lo desechan, lo sacan. Y dicen, esta vaina no es así. ¿Por qué? Porque tenemos un gran problema a nivel mundial y no solo de la iglesia católica apostólica romana, sino de todas las religiones espiritualidades que existen muchas veces el fanatismo y que también hay unos fenómenos mentales o de parapsicología. Esto entra ahora en esta investigación. Antes no lo tenían presente, pero lo que es la psicología, la psiquiatría y la parapsicología, los fenómenos extrasensoriales los van a incluir en esta investigación. Entonces, va a ser un filtro muy grande para seleccionar realmente lo que sí es verdadero y lo que no. Porque ahorita hay muchos casos de evidentes en muchos lugares donde dicen, se apareció la virgen y la virgen me dijo, construye acá la iglesia y entonces pida tales ofrendas o tal familia me tiene que entregar tal o cual fundamento o dinero o ayudas o tener una fama o reconocimiento. Entonces, esto lo hacen para purificar esos procesos que existían antes, donde desafortunadamente era muy precario ya este proceso del 78. Estas reglas ya no cubrían las necesidades que hay actualmente. Entonces, esto fue un baldado de agua fría para todos los que manejan esas teorías de conspiración. Porque pensaban que ya con esto, este documento que no sabían cómo iba a salir. Pensaban que con esto ya la iglesia iba a decir que todos los fenómenos eran aceptados, que todo lo que estaba sucediendo, venga, lo recibimos. Porque es que esto nos sirve a nosotros, esto es un antes y un después de la investigación sobre estos fenómenos paranormales que nos van a ayudar muchísimo para entender y profundizar más en estos fenómenos. Y no solo llevarnos a decir, sí, eso ocurrió. Entonces, hay un caso muy, muy importante que es el de Megullori, donde cada semana uno de los videntes o varios videntes, porque también van saliendo nuevos, tienen revelaciones y mensajes de la Virgen. Y unos se contradicen con otros. Entonces, el Papa Francisco es muy escéptico a estos mensajes, por ejemplo. Y el Cardenal Víctor también. Bien, entonces, esto ayuda a que si realmente hay una aparición de la Virgen o hay un milagro extraordinario, si hay algún fenómeno paranormal, los tomen con pinzas, investiguen realmente qué es lo que está sucediendo. No solo se dejen llevar por lo que el obispo dijo o el sacerdote de tal parroquia vivió o vio, sino que ya realmente cómo es el fenómeno, por qué está sucediendo. Ah, es que yo tenía en las manos la hostia y se me convirtió en sangre. Vamos a investigar, ¿es realmente la sangre, es un milagro eucarístico, es la sangre de Cristo o realmente hubo algún fenómeno diferente, más explicado desde el ámbito físico, científico, aún paranormal, para darle explicación a este fenómeno? Esto es interesantísimo. Esto es lo que el Vaticano ha anunciado este fin de semana, que lo veníamos diciendo y la gente decía que eso es pura mentira, no van a decir nada. Pues efectivamente han sacado el documento y la nueva reglamentación sobre fenómenos sobrenaturales que entren en la iglesia. En resumidas cuentas es tener ya un equipo de expertos de diferentes ramas que van a un lugar donde se cree que hubo una aparición milagrosa, donde pareció algo. Estudian el caso y si todos entran en un acuerdo y decir, oiga, sí, esto es algo sobrenatural, lo escalan hasta llegar donde el Papa y el Papa será el que dice aprobado. Sí, aprobado. Sí, la virgencita se apareció en esa montaña, hagámosle una iglesia o en fin. Antes era más como le dan credibilidad al obispo, a cualquiera que diga, bueno, listo. Ya dijeron, no, vamos a formar un equipo de investigación y ese equipo le dice al Papa, mire, pasó el filtro, ¿qué hacemos? ¿Lo aprueba o no lo aprueba? Antes era más como, bueno, para lucrarse, para hacer cualquier cosa. Entonces le metieron más seriedad y más investigación al asunto. Pues, Monseñor, me encanta su explicación de esto que rija a partir de hoy para la iglesia y sus estudios sobre fenómenos sobrenaturales. Queda clarísimo. Le agradezco por su tiempo. Sé que está cansado. Los domingos usted tiene muchas cositas que hacer. Muchas gracias, Monseñor. Los que lo quieran contactar para todo esto, el tema espiritual, saca chukis. El Monseñor hace exorcidos. Tocó volver a ser uno, padre, para transmitirlo. Un exorcido. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde lo pueden contactar, Monseñor? Sí, en mis redes, Obispo Andrés Tirado, Pati Arca Andrés Tirado, hoy muy contento. Estaba en Funza, en una ordenación. Ordenamos un sacerdote, un diácono para la gloria de Dios. En mis redes subí el documento oficial del Vaticano. Si lo quieren descargar, lo quieren leer, está en español. No es tan complicado leerlo para los que les gusta este tipo de investigaciones y estar atento de lo que diga el Vaticano sobre estos fenómenos. Algo muy importante es que esto es un paso para comisiones, o yo lo veo así, o lo proyecto así en el futuro, comisiones regionales y nacionales de investigación de estos fenómenos. Que esto va a ayudar muchísimo a aclarecer muchas cosas que a veces nosotros nos dejamos creer. Ah, sí, es que eso es que se apareció la Virgen, o eso es un milagro. Y lo otro es que incluyen también lo que es las manifestaciones demoníacas. Entonces, esto es algo muy interesante. No el proceso de posesión o exorcismo, que eso está ya muy claro. Está muy limitado, está muy bien organizado, sino que el demonio también hace milagros. Y el demonio hace fenómenos donde la gente cree que es un ángel o que es algo espiritual, pero no, es el demonio. Entonces, esto también lo van a estar trabajando en estas comisiones y en este trabajo. En mis redes, Pati Arca Andrés Tirado, Obispo Andrés Tirado, Padre Andrés Tirado, Google, Instagram, Facebook, bueno, en todas las redes. Hablamos de todos estos temas paranormales espirituales. Zacachuqui profesional, como Daniel me llama, me dice. Y bueno, muy agradecido, Dani, por este espacio y para que profundicemos en estos misterios de la religión, de la iglesia, de lo paranormal, del futuro, de todo lo que se está construyendo a nivel mundial. Monseñor, me hace falta una pregunta nomás, una pregunta para que se me va a descansar. Con estas nuevas reglas que ha sacado el Vaticano para el estudio de fenómenos paranormales, ¿rigen solo de aquí en adelante o van a estudiar casos del pasado para desmentirlos o ya lo que está hoy como milagro y como aparición de la Virgen en tal lugar, eso queda y es a partir de hoy lo que vaya surgiendo nuevo? ¿O van a estudiar casos pasados para de pronto decir, mire, lo que ocurrió en 1980, la aparición de tal lado se descarta? ¿Eso fue falso porque ya le hicimos el estudio solo para los casos nuevos o entran los anteriores también? El Cardenal Víctor en la conferencia que dio ayer o anteayer nos refería a que los casos que ya llevan trabajando tiempo, eso es una ventaja también porque con esto van a buscar agilizar esos procesos porque hay mucho proceso de hace mucho tiempo y procesos que no han sido conclusivos y no han llegado a nada, entonces hacen perder mucho tiempo a muchas personas que están allá en el Vaticano trabajando en esto. Entonces él lo que dijo es de aquí en adelante esto va a regir, vamos a trabajar con esa metodología y en el futuro posiblemente vamos a mirar casos antiguos o casos reprimidos, casos que vienen de atrás para utilizar esta nueva metodología para este estudio de estos fenómenos paranormales, pero ellos se van a centrar ahorita en los nuevos que están sucediendo. Es posible, no nos vayamos a lo conspirativo, pero puede ser que se den revelaciones de algo que salga por ahí y pues ellos también tienen que estar como listos cuando la liebre salta listos, cuando salga alguna noticia como ellos también para aclarar este tipo de fenómenos. Perfecto, Monseñor, ahora sí vaya a descansar, que ha tenido un domingo de mucho trabajo, investigación, estudios, de acompañar a la gente. Le agradezco, Monseñor, descanse, por favor, y le agradezco por su tiempo. Muchas gracias, Dani, a todos una feliz noche, Dios los bendiga, muchos éxitos, mucha prosperidad. Al Monseñor Andrés Tirado, muchas gracias. Hablando de los documentos o de los no reglamentos para sus investigaciones sobre fenómenos sobrenaturales.